Me dice Pablo, mirá. Mirá, mirá, perdón. Ah, sí. Gaby, Gaby, por ahora soy. Gaby, 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 perdón, perdón. Aquí estamos, mirá. Estamos listos para surfear la ola. Estamos aquí listos para surfear la ola porque, bueno, estamos en Mar del Plata, hace calor, hay que tomar una clase de surf, hay que intentar pararse sobre la tabla porque, bueno, es lo clásico que hay que hacer. En Mar del Plata hay que aprender a nadar, hay que aprender a surfear la ola y entonces, bueno, nos vinimos aquí a Playa Grande para tomar una clase y vamos a hablar con Martina que es nuestra profe del día de hoy. Así que, bueno, vamos a darle la bienvenida, agradecerle. Martina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Bien. Cuéntanos, ¿tengo que saber nadar? ¿Tengo que tener algún entrenamiento previo antes de comenzar una clase? Bueno, nuestra escuela, la Escuela de Sur Mar del Plata, no es requisito saber nadar. El agua siempre te va a llegar a la cintura, a la cadera, no vamos mucho más adentro en las primeras clases, así que no, eso quédate tranquilo que no. Bien. ¿Cuánto nos sale una clase grupal y una clase individual para aprender a surfear? Bien, nosotros tenemos, como bien lo decís, dos modalidades, duran una hora y media, hacemos una entrada en calor primero, vemos la parte teórica en la orilla y después es una hora en el agua. Sea particular o sea grupal, eso es indistinto, en ambos casos es de la misma manera, con tabla y traje incluido. Y la clase grupal está, tiene un costo de 10.000 pesos y la particular de 18.000. Y bueno, si claro tenés más ganas de tomar más clases, tenemos packs de 5 y de 10 clases que tienen un descuento y no tienen vencimiento, las podés tomar cuando quieras. Bien. Estamos en Playa Grande, que es una de las playas internacionales o de las mejores playas internacionales que hay donde se realizan muchas competencias. ¿Hay turistas extranjeros que vienen a tomar clases a Mar del Plata? Sí, tenemos de todo el mundo y del país, la verdad. Tenemos intercambios con los colegios también, mucho en invierno, pero tenemos, sí, de todos lados, alemanes, rusos, holandeses, franceses y de Argentina, la verdad que también, de todos lados. Vienen a visitarnos La Plata, Córdoba, Rosario, muchísimo. Gaby, yo no sé si vos te animás a tomar una clase, pero una clase en invierno, ¿no? Te invitamos. Estoy, estoy para tomar clases. Gracias, Martina, por atendernos. Siempre tengo la misma, dos dudas tengo. Una, ¿sirve si yo voy, me tomo una clase una vez en la temporada y listo, y me fui a mi casa? Y lo ideal, lo que nosotros te vamos a recomendar siempre es que tengas constancia, bueno, principalmente compromiso y que las veces, es como yo lo comparo, no sé, el estudio, bueno, vos tenés hora silla, bueno, esto es hora agua. Es así, hay que estar dentro del mar, remar. Uno va a poder ir a pileta, pero la fuerza que uno trabaja trabaja, estando en el mar es, claro. Así que no, en invierno nosotros le damos todo el equipo, tenemos distintas medidas de traje, supongamos ahora en verano usamos 3, 2 milímetros y trajes cortos también, que son 2 milímetros. Y en invierno tenemos 4, 3, que es el espesor, los milímetros sería el espesor del traje, y les damos botas, guantes, capuchas, el equipo es completo en invierno. Así que, sí, el que tiene duda que va a pasar frío, que eso que se quede tranquilo, que no va a suceder. Y tenés satisfacción garantizada, digamos, en el sentido de que si yo hoy me tomo la clase, el primer día me paro en la tabla, o te puede pasar que tenés alumnos que no logran pararse en la tabla. Bueno, eso es, o por alguna limitación física tal vez, o bien que la tabla no se acorde para ellos. Porque nosotros recomendamos que, dependiendo el peso, la altura y la habilidad, claramente, o mismo el nivel de surf, los vamos aconsejando con respecto a la tabla. Y, bueno, esto mismo, una tabla grande y que tenga mayor estabilidad y remada, principalmente. Habló de peso, de estabilidad, de aptitud física, entonces me parece que paso, Agustín. Dale, dale, Gaby, yo ya me estoy yendo. Así que, dale, venite y te voy esperando en el mar. ¿Qué te parece? Dale, te vamos a seguir viendo. Obviamente, metete sin el micrófono porque se va a empapar. Gracias, Agustín. Y volvemos y te vamos a seguir viendo ahí cómo te vas pataleando con la tabla. Ahí saluda, mirá. Hasta luego. Chao, Agustín. Gracias. Gracias. Gracias.